¿Cómo estás Isabel? Hola, ¿cómo están? ¿Estoy regresando al teatro después de cuándo? Muchísimo, demasiados meses. Muy contenta de estar aquí. Y qué bueno que todo está avanzando, que este motor va otra vez volviendo a funcionar y muy contenta. ¿Y para cuándo? ¿De las primeras alfabras? Ay, no sé, ahorita no tengo ninguna propuesta de teatro. Hay otras cositas, pero teatro ahorita no, pero me encanta, me encanta el teatro y ojalá se pueda hacer algo pronto. ¿Cuánto tiempo que no pasabas ya por una alfombra? Hace un buen, más de un año. Sí, hace mucho. Se siente rico, entonces. También nos extrañábamos de ustedes. Sí, gracias, muchas gracias. Cuídense mucho. Isabel, ¿tú también vas a seguir haciendo novelas? ¿Ahorita hay propuestas para ligarte a algunas? Ahorita no hay nada de novela, hay otras cosas, unas series, otras cosas y estoy apoyando mucho a hacerla en su campaña. Es una serie de, es un drama, es de un director argentino y pues ahorita la estamos viendo. Isabel, ¿apoyarías de pronto a Araceli Arámbula con lo de su libro? Porque ella no quiso que su nombre apareciera en la serie de Luis Miguel y pues... No sé, con eso no tengo nada que opinar, no sé ni qué es, ni su libro, ni ella, no te puedo opinar porque no estoy informada de eso. Tú en ese sentido, ¿hubo pláticas contigo justamente cuando de alguna manera metieron a tu persona en la serie, en el proyecto? No, es un tema que no quiero tocar. Gracias, gracias. Es capítulo cerrado, eso, ¿verdad? Gracias.